Yo pensaba que era algo más general, pues siempre monto en bici sola y estoy harta. Soluciones, a montar en bici sola. En internet hay mucha gente que suele hacer paseos en las tiendas de bicicleta y ya no andan sola. ¿Puedo decir un perro? Sí. ¿Alguien quiere saber un perro de aquí? Porque tengo un montón. Porque llevo mucho tiempo montando en bici. A ver, el problema es que yo iba al lado del carril bici, un carril bici del pasillo verde. Entonces, cada vez que alguien me propone ir a montar en bici, yo tengo que meter la bici en mi coche. Y me genera mucho engorro porque hay que quitar la rueda y tal. Entonces, algo más sencillo porque irme a montar en bici fuera de mi carril bici, pues me supone mucha complicación. Normalmente el carril bici no monta mucha gente por donde yo vivo. Es que yo salgo de mi casa con la bici. O sea, que me encantaría que me dierais una solución a mi problema. Hay un evento los primeros o terceros jueves de cada mes que se llama Bicicrítica y que hay 8.000 millones de ciclistas pululando por Madrid y toman las calles por si quieres probar. O sea, que no es la bici. No, 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 no. Que tú tienes, o sea, que si las pegas que has puesto hasta ahora son que montas sola y que para ti es una complicación trasladar la bici a otro sitio que no sea puramente Madrid. Y yo te digo que eso sucede en Madrid. Y lo que, búscalo por internet, pones Bicicrítica en Google. Yo creo que no sé cuál es la página y sale seguro. Y bueno, si ahí no conoces gente, entonces ya te pasa otra cosa, ¿no? Que no lo de la bici. Conozco la organizadora de ese evento, ya te la presentaré. Como al final buscas vecinos, a lo mejor puedes hacer un buzoneo. Y si te da mucho palo en plan individual, pues puede ser como que hay algo organizado y no sé qué. Y luego solo has ido tú, pero... ¿Lo había pedido el caballero? Métete en Twitter o en Facebook y empieza a organizar grupos que hagan eso. Alguien se te unirá, seguro. Aquí, Community Manager experta. Laura. Creo que la primera de la mano. Que digo yo que ese problema no lo tendría si vivieras en China. Vete a vivir a China. Yo pondría una noción en mi zona y además posiblemente haría algunas relaciones. Pero que en mi zona, incluso en mi barrio, en mi distrito, en mi centro cultural, lo tenga al lado y cerca con inquietudes culturales y deportivas similares. Porque además de andar en vicia, a lo mejor quieres hablar con ellos. Bueno, pero... Adiós. Yo haría un bici canguro. Buscaría niños o madres, por ejemplo, que no pueden llevar a sus hijos al cole y les llevaría yo. En vici. Claro. Claro. Bueno, pues... Concluyo. 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 Te hemos dado varias alternativas para ir en bici, ¿no? Luego te hablo de la organizadora, que es contacto mío, y hablas con ella. Bueno, pues muchas gracias a todos. No sé si tenéis alguna pregunta sobre la técnica o algo. ¡Gracias!